Vicky Dávila se fue contra Francia Márquez. Vicky dice que Francia mostró su verdadera cara ya que a la prestigiosa periodista no le gustó para nada ese comentario de saltar a la primera línea. Te recuerdo que Francia gritó viva la primera línea en una tarima en plenas marchas de celebración del Día del Trabajo el primero de mayo. Vicky es Vallecaucana y ella recordó que en la primera línea hay asesinos y torturadores. Claro, no todos son así viejos. Que estos vanes destruyeron palacios de justicia, locales comerciales y llenó las calles de terror en pleno estadio social del año 2021. Y le pide a Francia que respete y que cumpla con la constitución y la ley ya que ella es la vicepresidenta y ahí la verdad estoy muy de acuerdo con Vicky. Pero Francia no se quedó con esa y le mandó un mensaje a Vicky diciendo que ella no fue elegida para arrojar odio contra los jóvenes. Hombre, vicepresidenta, eso se sabe. Que usted no puede generar odio y no solamente a los jóvenes, a todas las personas. Sin embargo, eso es lo que usted no está demostrando por ahora. Y le digo que no lo está demostrando porque al decirnos a todos nosotros de Himaldas por reclamarle de sus gastos excesivos de transporte hasta su casa o al criticar las EPS porque no atendieron a su soberanatiempo según usted cuando recibió toda la atención oportuna porque sobrevivió a un balazo del toras. Eso es generar odio y a usted no lo eligieron para eso. Es por eso que Vicky y mucha gente le critica a eso a usted vicepresidente. Deje de buscar un populismo y un protagonismo que ya no necesita porque es la vicepresidenta, está en el poder y no está haciendo campaña política. Suscríbete a Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Muéstralo que tu negocio vende en 7 segundos. Gracias por ver el video.